Corría el año de 1867, en una humilde casa del Valle de Bastán, Navarra, España, donde un niño granjero de 7 años, trabajaba en las labores de campo. Sus padres eran humildes campesinos de clase baja. El nombre de este chico, era Braulio Iriarte. Este chico tuvo una niñez llena de carencias. Sus padres no pudieron costearle una educación, así que tuvo que trabajar arduamente ayudando a sus padres en actividades del campo. De esta forma, el joven Braulio contribuía con los gastos de la familia. Era la época de una España inconforme con su monarquía. Se vivían tiempos de trascendencia política y conflictos sociales. Había una gran comunidad de locatarios que, debido a la falta de oportunidades, salían de España hacia México. En el año de 1877 y a sus 17 años, decide emigrar a México. Llegando a trabajar en una panadería, al poco tiempo este chico destacaría como un talentoso panadero. Y años más tarde, se convertiría en un respetado empresario. Gracias a sus conocimientos en la elaboración de fermentación de levadura y otros cereales, este personaje decide emprender un negocio de elaboración de cerveza, que lo llevaría a ser reconocido como fundador de uno de los mayores imperios cerveceros de todo el mundo. Creador de la cerveza Corona, entre otros socios. Que se convertiría con los años en grupo modelo, empresa que algún día vendería más de 2 mil millones de dólares por año. ¿Qué técnicas y estrategias en los negocios de este humilde campesino emplearía para edificar un imperio millonario? Quédate al final de este video, que en Farwell Investor te lo explicaremos. Braulio Iriarte, un joven granjero nacido en Valle de Bastán, al norte de España. Sería el personaje responsable del imperio cervecero y creador de la famosa marca Corona. Sus padres no pudieron costearle una educación, así que tuvo que abandonar la escuela y trabajar ayudando a sus padres en las tareas comunes del campo. De esta forma continuó la vida de este joven, hasta llegar a los 17 años, edad en la que sus aspiraciones le obligaron a salir junto con otros jóvenes de su comarca de origen en busca de nuevos horizontes. Emigra a México en busca de nuevas oportunidades. A su llegada a México sin familia, comenzó como empleado en una panadería en el barrio de Peralvillo, Ciudad de México. Su jornada laboral empezaba cerca de las 5 de la mañana. Tenía que trabajar jornadas muy largas para comenzar sus labores como repartidor de pan, por las colonias aledañas a este barrio. Posteriormente, se empleó en un molino de trigo en las afueras de la capital. Aquí este chico adquiere más conocimientos acerca de diferentes granos, sus preparaciones y tiempos de cocción. El joven Braulio, durante esta etapa de arduo trabajo, después de 13 años trabajando, ahorró la mayor parte de sus ganancias. Para 1890, había comprado una de las panaderías más antiguas y prestigiosas de la ciudad, de nombre Factor, donde decidió innovar con el uso de medios mecánicos en maquinaria moderna para elaborar el pan. Ya que en aquella época los empleados de las panaderías laboraban descalzos y no se les permitía salir durante la jornada entera, mismo procedimiento, le daba un sabor salado por el sudor de los trabajadores a la masa, modo parecido de elaboración del vino por aquella época. A Braulio no le gustaba esto, y decidió por higiene cambiar el método de amasado, solamente con máquinas. Desde sus mostradores, se observaba la higiene y limpieza con la que se elaboraba el pan. Por ello se ganó la confianza del público al proveer un producto de primera necesidad con mucho mayor higiene. Para el año de 1899 y a sus 39 años, Don Braulio ya estaba casado con la joven mexicana Ángela Moreno, y ya tenían a su primera hija. A principios de la década de 1900, ya era un venerado empresario y dueño de más de 80 sucursales de panificadoras distribuidas en distintas ciudades de México. Este hombre ya contaba con una gran fortuna. En 1903, compró el molino Euscaro en la Ciudad de México, negocio harinero con el cual abastecía de materia prima a todas sus panaderías. Es una brillante idea al gestionar sus dos negocios, ya que no necesitaba de proveedores. En sus negocios, prefería emplear siempre la mano de obra española. En plena Revolución Mexicana en el año de 1913, y aunque los tiempos eran totalmente desfavorables, Don Braulio Iriarte decidió entrar en la sociedad con un grupo de empresarios panaderos, fundando la sociedad Levadura Comprimida Leviatán Sociedad Anónima. A partir de este momento, algo increíble estaba por suceder. Decidiría hacer a un lado la industria panificadora, y después de 45 años de trabajo, este visionario identificó un nuevo nicho de negocio. La cerveza. De forma similar a los retos que se tuvo que enfrentar Wilhelm Boyne, creador de la industria más grande de aviones, que cambió varias veces el giro comercial de su negocio, Don Braulio haría lo propio. Después de 45 años de trabajo en México, y con gran parte de su capital que había acumulado durante décadas, el 8 de marzo de 1922, a sus 62 años, Braulio Iriarte y Antonio Fernández fundarían la cervecería Modelo, a la que después se convertiría en Grupo Modelo. Se unió en sociedad con los empresarios más prominentes de la colonia española en México, en los que destacaría Martín Ollamburu, un industrial banquero. Posteriormente, algunos de sus socios abandonarían la sociedad. A pesar de esta enorme crisis, Don Braulio y sus socios principales insistirían en hacer crecer su negocio. Recurrieron a otros compatriotas, comerciantes adinerados de la industria panificadora. Estos confiaron que Don Braulio y su grupo de socios con toda su experiencia, haría de este un negocio exitoso. Detrás de casi 50 años de experiencia, y después de hacer diferentes pruebas de elaboración de proceso de la cerveza, Iriarte y sus socios principales, comenzarían en 1925 a producir las cervezas de marca Modelo, Corona y Negra Modelo, marcas más representativas hasta la fecha de Grupo Modelo. Don Braulio estuvo al frente del negocio cervecero hasta el día de su muerte, en el año de 1932 a la edad de 72 años. Después de su muerte sucedería lo impensable. Dejando a sus hijos como herederos de su participación, estos no supieron administrar de forma eficiente la parte del negocio. Los hijos de Braulio Iriarte venderían sus acciones a Pablo Díez Fernández, que era también fundador de Grupo Modelo. Sería Díez y sus socios, gracias a su buena administración, que permitirían a la compañía salvarse una bancarrota segura. En 1935 adquirieron la cervecería Toluca, fabricante de la marca Victoria. Tiempo después lo harían con cervecería del Pacífico. Para el año de 1936, Pablo Díez ya era uno de los accionistas mayoritarios. Este grupo cervecero se encargaría de absorber además cerveceras, y sería desde entonces su política y estrategia de crecimiento. Para 1940, Cerveza Corona innovó imprimiendo su nombre directamente en la botella, y no en etiquetas de papel como se hacía en el mercado. Nada sería tan redituable para la empresa, la publicidad relacionada con las aficiones deportivas como el box, fútbol, béisbol, entre otros deportes televisados. Para 1997, convertirían a cerveza Corona Extra. Es la cerveza mexicana más vendida en el mundo, superando a su mayor competencia internacional. Heineken, de la cual hablaremos en otro video. En 2013, Grupo Modelo fue adquirido a su vez por otro gigante global de la industria cervecera, A.B. Inbev, de origen belga, por más de 20 mil millones de dólares. La cerveza Corona ha traspasado fronteras. Esta marca de Grupo Modelo es hoy uno de los imperios con mayor renombre a nivel mundial. Cotiza en bolsa desde 1994. Pocas personas conocen la participación, tanto en su origen como en la actualidad, de individuos y familias de origen vasco en la cervecería Modelo. Fuera de lo que muchos pudieran imaginar, esta empresa la fundó un español llamado Braulio Iriarte. Actualmente, Grupo Modelo es dueño de más de 18 marcas de cerveza. A pesar de tener un padre español, el origen de la cerveza Corona es mexicano. economía actualera con la cerveza con el drago de Euro Gracias.